bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una de las mejores aplicaciones de camara que han lanzado recientemente y que nos ofrece un monton de opciones para modificar las fotos la aplicacion se llama photoshop camara el desarrollo de esta aplicacion es de nada mas y nada menos que de adobe asi que debemos crear una cuenta de adobe para que funcione y que nos ofrece esta aplicacion bien la interfaz es muy sencilla de hecho si vamos a los ajustes apenas tenemos opciones de configuracion como lo tipico el modo panoramico de hecho no podemos ni hacer videos solo fotos al hacer una foto de forma automática nos sugiere una configuracion que nos ajusta la foto para que en este caso nos quita los granos que tenia el fondo y nos realza un poco los colores esto lo hace la aplicacion automaticamente y desde el boton de arriba a la derecha tenemos la configuracion manual en el que vamos a afinar nosotros muchos otros parametros como el brillo la exposicion ajustar el color la saturacion etc como podeis ver hay zonas que aun no estan traducidas y es que esta version es de las primeras que han sacado adobe y aun tiene parte sin traducir de hecho da fallos con algunos telefonos pero en este telefono que es un mi 8 la verdad que funciona bastante bien tambien podemos modificar fotos que tengamos en el almacenamiento aplicando una serie de filtros preestablecidos que aparecen desde el boton abajo a la izquierda y la aplicacion detecta el fondo y podemos crear un modo retrato con cualquier foto usando el filtro de modo retrato tiene muchos efectos y dependiendo de la escena elegimos uno u otro y uno de los que mas me han gustado es el que se aplica a los paisajes asi por ejemplo hacemos una foto a un paisaje en el que se vea parte del cielo y la otra parte edificios o arboles y ahora vamos al efecto blue skies y aunque no haya nubes en la foto original la propia aplicacion te va a colocar nubes aqui podemos elegir entre siete tipos de nubes y podemos manualmente ajustar la claridad para darle un toque como si estuviera atardeciendo o poner la foto como si fuera de noche no es que quede perfecto la verdad pero teniendo en cuenta lo facilisimo que es cambiar las fotos añadir efecto atardecer o anochecer a una foto hecha en pleno dia soleado pues esta bastante bien tenemos otros efectos que podemos descargar y que hacen que la aplicacion sea super interesante y si eres de retocar fotos es casi obligado que tengas esta aplicacion en tu telefono bueno pues hasta aqui el video de hoy espero te haya gustado si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video